Tomás Rivera Chatz, Ricardo Rosselló y Johnny Méndez tienen su junta, es la junta de control fiscal, es la junta que representa a los buitres. El pueblo puertorriqueño tiene su junta, es el junta de soberanistas que defendemos lo que somos como puertorriqueños. Así se defendió el representante popular y miembro de la Unión Soberanista, Manuel Natal, luego de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, señalara que el junta de líderes del PIB y PPD representan cero para el plebiscito de estatus a celebrarse el 11 de junio. Vamos a prevalecer porque le hemos perdido el miedo a decir que somos puertorriqueños por encima de cualquier cosa y le hemos perdido el miedo a personas como Tomás Rivera Chatz, que ladran mucho pero muerden muy poco. Y es que en conferencia de prensa Rivera Chatz instó a los puertorriqueños a votar por la estadidad y no a quedarse en cero, haciendo referencia a la Unión Soberanista que lidera Alexandra Lugaro, Juan Dalmao y Manuel Natal. Esa gente defiende un círculo que representa cero. Y yo le digo al pueblo puertorriqueño, no te quedes en cero. Cero oportunidades, cero igualdad y cero democracia. Sala a votar el 11 de junio por lo que representa verdaderamente la Unión Permanente.